en análisis con los diputados para aprobar el presupuesto de egresos 2011 y en conciencia por los que menos tienen el secretario de desarrollo social de sonora javier neblina dijo que estamos en un momento histórico para el estado de sonora de poder lograr un presupuesto fuerte que alcance particularmente a los que viven en pobreza extrema hemos estado en otros municipios principalmente en hermosillo haciéndoles un llamado a los diputados para que lo analicen a conciencia sin ningún otro pensamiento que no sea apoyar a los que menos tienen y aquí venimos precisamente con ustedes porque para nosotros para el gobierno del estado para mí como secretario de desarrollo social pues tiene una gran importancia el poder estar con la mayoría de los medios que no se dé una confusión como han querido realizarlo algunos diputados principalmente los diputados de la fracción del PRI que han señalado temas equivocados en cuanto al programa de crecer con bienestar cambiarles la vida a sonorenses que hoy viven en sufrimiento porque no tienen para comer es un programa que como hemos platicado con usted que como le hemos explicado trabaja con base en gestores del desarrollo social que estos gestores acompañan a las familias de mayor pobreza para poderles brindar un estado de bienestar javier neblina invitó a los diputados del PRI a aprobar este presupuesto con el fin de poder convertir los 52 millones en 18 mil 500 millones de pesos que existen pero no tienen el resultado para ayudar a la pobreza que duele y que lastima siendo el único camino que tenemos para salir adelante el programa crecer con bienestar para noticias de megavisión informó alfredo soria